¡Bienvenidos a otro video de Curiosity! ¡Cosas que no sabías! Número 1. El día que Marvel casi desaparece. En estos tiempos, resulta bastante difícil considerar que a Marvel le haya ido mal, pues se llevan prácticamente más de una década dominando la industria cinematográfica con su universo en la gran pantalla, y eso les ha hecho ganar millones de dólares gracias a las películas de sus icónicos personajes. Sin embargo, aunque ustedes no lo crean, hubo un momento en el que esta casa de cómics tan importante estuvo a punto de desaparecer. El 27 de diciembre de 1996 pasará la historia por ser el día en que Marvel Comics, y ante la sorpresa del mundo, se declaró en bancarrota. Luego de varios negocios que no funcionaron y de años de ceder los derechos de sus personajes sin tener ganancias, decidieron crear su propio estudio cinematográfico. Para eso tuvieron que pedir préstamos bancarios y poner como garantía los derechos de sus mejores 10 personajes, además de ceder los derechos de X-Men y el Hombre Araña a Fox y a Sony, respectivamente. En 1998, tras asociarse con otras dos productoras y en medio de mucho nerviosismo, Marvel Entertainment, como pasó a llamarse la compañía, estrenó Blade. Para sorpresa de todos, la película fue todo un éxito y logrando triplicar la inversión inicial de la producción. Más tarde vendrían más cintas como las triologías de X-Men, Spider-Man y Hulk, con las cuales lograron embolsarse varios millones de dólares y reformar el negocio de los cómics. Número 2. Una especie híbrida. El ligre es un híbrido que viene como resultado del cruce de un león macho y una tigresa. Tiene un aspecto similar al del león, pero con unas rayas como los tigres, no muy visibles en su cuerpo. Los ligre machos desarrollan su melena como los leones machos y a las hembras se les llama como ligresa. El ligre es el felino más grande del mundo. Incluso es más grande que el tigre, alcanzando una longitud de hasta 4 metros. El patrón de sus rayas dependerá de la subespecie de tigre a la que pertenecía el padre. De hecho, hay ligres que son descendientes de una tigresa blanca y un león teniendo como resultado un ligre dorado muy pálido casi blanco. Entre los ligres más conocidos tenemos a Hércules, el ligre más grande del mundo, que es reconocido por el libro Guinness como el mayor felino viviente en la Tierra. Entre las ligresas, se pueden cruzar con leones y tigres produciendo los liligres y los tiligres. Tenemos a Zita. La ligresa madre de los tiligres nacidos en Rusia. Beauty, la ligresa que produjo los primeros tiligres en el 2007 en Estados Unidos. Acaria y Lisa. Número 3. La camisa perfecta para un viajero. Se trata de la Icon Speak, la camiseta ideal para viajar y comunicarse sin saber idiomas. La camiseta dispone de 40 iconos universales con los que se pueden construir frases simples con tan solo señalar con el dedo. De esta forma, el viajero puede comunicar con facilidad sus necesidades, como por ejemplo, tomar un taxi, buscar un alojamiento o conectarse a una red wifi. Esta idea surgió cuando tres jóvenes procedentes de Suiza se vieron en apuros con una moto averiada durante su viaje a Vietnam. A partir de ese día, se reunieron para crear un instrumento que les sirviera para poder salir de todo tipo de situaciones sin que el idioma fuera un inconveniente en sus aventuras. Gracias a esta idea, nace el Icon Speak, el cual en la actualidad ya tiene compradores en más de 75 países, pasando a convertirse en un producto global y con un enorme éxito. Número 4. El niño prodigio. Se trata de Laurent Simons, el niño prodigio que con apenas 8 años completó el colegio secundario en un año y medio, dando el salto a la educación universitaria. En el 2020 comenzó sus estudios en la Universidad de Amberes en Bélgica. Emprendió la licenciatura en física realizando mayor parte del estudio en su casa debido a la pandemia, asistiendo a la institución solo para los exámenes y trabajos de laboratorio. De esta forma, en solamente un año completó una carrera que habitualmente requiere de tres años para ser finalizada y que además se graduó con honores. Después empezó la maestría en física y en un futuro planea apuntarse a la medicina, ya que menciona que los órganos artificiales pueden ser la clave para la inmortalidad. La estatua de dragón que lanza fuego real. ¿Sabías que existe una estatua de un dragón de tres cabezas que exhala fuego real? Hay un dragón monstruoso llamado Smaygorinich, cuyo nombre significa dragón, el hijo de la montaña. La estatua se encuentra ubicada a las afueras del pequeño pueblo de Kamenka, Rusia. Esta escultura de hierro y concreto tiene 15 metros de altura creada por el artista ucraniano Vladimir, quien fue contratado para crear la estatua en 2015 y necesitó de dos años para dar vida a su visión. El dragón tiene tres cabezas con cuellos largos y retorcidos, todas apuntando en diferentes direcciones, y dos alas gigantescas y cuatro patas. El cuerpo de la escultura está cubierto con intrincados detalles como las escamas, garras y dientes de dragón, lo que hace que la figura parezca más realista e imponente. Número 6. El único panda café. Se trata de Kisai, el único oso panda café que hay en el mundo. Si bien los osos pandas son característicos por su pelaje negro con blanco, pero suelen nacer excepciones con un color diferente, y este es el caso de Kisai, que nació con un pelaje café. Cuando nació el pequeño fue abandonado por su madre a los dos meses por el color de su pelaje, y mientras crecía, otros pandas lo discriminaban. Gracias a la ayuda de sus cuidadores personales, científicos y expertos, ha logrado crecer adecuadamente, fuerte y sano. Incluso planean buscarle una pareja para que pueda parearse. La razón de su pelaje, según estudios, se debe a una mutación. Cabe destacar que no han podido determinar exactamente por qué se dan estos casos. Actualmente se encuentra en la reserva del Fobbing Panda Valley, donde tiene una vida tranquila y no sufre discriminación por otros pandas. Además, tiene un cuidador personal que se encarga de darle de comer desde las 6 a.m. hasta la medianoche. Número 7. La raza canina más cara del mundo. Se trata del mastín tibetano. Considerado como la raza más cara del mundo, tiene un característico parecido al león y su sentido de protección hace de él un can a precio del lujo. Además de que es famoso por su antigüedad, también lo es por su carácter territorial, ya que solo puede tener un dueño, es un gran cuidador y guardián del hogar, también dedicado al pastoreo. El precio de estos animales se ha disparado en los últimos años, en muchos casos superando el millón de euros. De hecho, uno de ellos fue vendido en China por cerca de 2 millones de dólares, lo que podría convertirlo en uno de los perros más caros del mundo. Número 8. ¿Sabías que existe una raza de gallina muy sedosa? Se trata de la gallina sedosa de Japón, una raza de pollo llamada así por su plumaje atípicamente esponjoso, que se dice que se siente como la seda. Esta raza de gallina se llama Silky y son muy características por su hermoso pelaje, su personalidad amigable que la hacen ser considerada como una mascota increíble. El origen del pollo Silky es un misterio, ya que no se sabe exactamente cuándo surgió. Número 9. ¿Sabías que existe un árbol que produce 40 tipos de fruta distintos? Se trata del árbol Frankenstein, el cual produce 40 frutas diferentes. Fue obra del profesor Sam Van Aken, de una universidad en Estados Unidos, siendo creado mediante técnicas de injerto convencionales. De hecho, además de producir 40 tipos de fruta distintos, este árbol, dependiendo de la época de crecimiento de cada variedad, es capaz de cambiar de color y de aroma. Entre las frutas que injerta hay melocotones, ciruelas, albaricoques, cerezas, denominadas frutas de huesos, ya que tienen una gran similitud en su estructura cromosómica. Número 10. El agua más clara en la Tierra. Se trata de las aguas del lago Flajet, en Estados Unidos, consideradas como las más cristalinas del mundo, rodeadas de un ambiente de tranquilidad y belleza natural raudal. Tiene origen glaciar, ya que se formó en el fondo de un valle como consecuencia de materiales arrastrados y depositados por un glaciar, conocido en términos geomorfológicos como un lago de tipo morrénico. Sus aguas son consideradas como pulcras debido a que son las lacustres más cristalinas del mundo. Número 11. ¿Sabías que el color real del sol no es amarillo? En realidad, su color no es ni amarillo, ni naranja o rojo. Su verdadero color es blanco. La razón por la que lo podemos ver entre amarillo, naranja y rojo se debe al espectro solar que tiene una longitud de onda diferente dentro de la Tierra, ya que desde el espacio se ve como una luz blanca, siendo este considerado como el verdadero color del sol. Pero al pasar los rayos a través de la atmósfera terrestre, las moléculas de aire distorsionan los fotones de ondas más cortas, haciendo que nos lleguen antes las ondas más largas. Número 12. La sopa negra. El caldo negro era un alimento que consumían los guerreros espartanos para mantenerse fuertes y recuperarse de las guerras que había durante esa época. El caldo consistía en un plato con vino, carne y sangre de cerdo, hervidas con sal y vinagre, dando como resultado una especie de sopa oscura. Era considerado como un alimento sencillo, pero poderoso, que era acompañado con una bebida llamada kikion, la cual era vino o agua mezclada con harina, queso rallado al que le agregaban algún componente para dar ese efecto místico. Ahora podemos entender por qué los espartanos no le temían a la muerte. Número 13. El borrador de goma. ¿Sabías que antes de que existiera el borrador de goma, se usaban las migas de pan para borrar las marcas de lápiz? Fue hasta que en 1770, de manera casual, o más bien por error, Joseph Presley, al coger miga de pan para borrar algo de sus anotaciones, cogió un trozo de goma de caucho que tenía sobre la mesa y descubrió que frotando un trozo de caucho sobre un papel en el que se había pintado anteriormente con un lápiz, la marca dejada por este desaparecería al instante. Es curioso que aquello que fue creado para borrar errores surgió o nació de uno de ellos. Número 14. Lámparas de la amistad. Se trata de lámparas de la amistad de larga distancia, una forma estética agradable de hacerles saber a tu amigo o amiga que estás pensando en ellos. Cada lámpara se sincroniza con otra lámpara a través del Wi-Fi. Cuando estés pensando en tu amigo, simplemente tocas tu lámpara y se iluminará tanto el dispositivo que tú tienes como el de tu amigo con un tono ambiental, que significa aquí estoy pensando en ti. Número 15. Los hongos en los juegos de Mario Bros. ¿Sabías que estos hongos realmente existen? Se trata de la Amanita Muscaria, el hongo que inspiró los poderes de Mario Bros. Este hongo rojo tan típico de la saga está basado en una especie real conocida por sus efectos alucinógenos. Si bien la función del hongo rojo de Mario es el convertir a Mario en Super Mario, es decir, hacerlo más grande. Esta idea nace del efecto alucinógeno de la Amanita Muscaria. Sus propiedades pueden distorsionar el tamaño de los objetos que percibimos y entre ellas el aumento de tamaño y fuerza sobrehumana. No te olvides de suscribirte y descubrir un montón de cosas nuevas. ¡Suscríbete al canal!